A tu lado, esta noche, yo quiero amarte, toda la noche, noche Quiero que me digas que ya no vas a tener, cuando tú estás, a mi lado, corazón Que puedo hacer esta meta, esta noche, esta noche Yo quiero cantar para mí, una canción, aquí en el Paguapá Cantará la melodía bonita, para cantar, para decirle que no queremos la paz Nosotros queremos la paz, nosotros queremos que no haya guerra Nosotros queremos la paz Si tú quieres vivirlo, vamos a ver, para qué, para qué, para qué, me buscarte aquí Si ya sabía que ya no quieres que te venga, si ya no sabía que yo ya no quería Si ya no sabía que yo te amaba, vamos a buscar en el Paguapá Oh, en el Paguapá En el Paguapá Y por eso es que tú dices, muy linda que me vas a flor Que voy a decirte que te quiero, vamos a buscar en el Paguapá En el Paguapá En el Paguapá O que va a buscar en el Paguapá Vamos a buscar en el Paguapá Vamos a buscar en el Paguapá En el Paguapá En el Paguapá y 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